¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, el ojo mío! ¡El último, el último! ¡Cambia! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Termina! ¡No! ¡No te metes! ¡Avance! 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 ¡Buena! ¡Mételo! ¡Eso! ¡Marca! ¡Marca! ¡Cuando no estés de paro! ¡Marcel! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡Segundo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Gol! ¡Solo! 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 ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Luca! ¡Eso! ¡Para debajo! ¡Mátel! ¡Para debajo! ¡Mátel! ¡Gol! ¡Más jugoso! ¡Mátel! 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 ¡Madre! ¡Gracias por ver el video! Sabemos que son partidos complicados, es un rival complicado, es un equipo que mismo fuera de casa, en tu casa, van a venir a molestarte y lo que tenemos que hacer nosotros es jugar bien, jugar bien del minuto uno hasta el final. Gracias por ver el video.